Y al levantar por madera Mi gente de Santa Cruz en Sol de Fe Pero con la pasión de Oaxaca Cuéntale mi compa Betito Y nos vamos Hasta Tío Jumuelco Para saludar A Ciento 3.1 FM La puesta del rincuancito Y échale a mi compa a todos Y nos vemos zapateando Hasta San José, California San Francisco Y arriba Santa Rosa Y hasta el norte Saludamos A toda la raza Que radica En Yucaya En Oregon En Washington En Nueva York Y así se baila Pero con la pasión de Oaxaca Y échale a mi compa chancho Venga de macizo Esta pasión Pura pasión No 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 Solo Estar Gracias por ver el video.